En boxeo estelar, en Estrella TV, una producción, una promoción de Oscar de la Hoya, Golden Boy Promotions. Y hasta el momento, Dani, ¿cómo tienes la pelea? Tengo ganando a Pitbull Gómez, creo que poco a poco he estado conectando mejores golpes, aunque se protege bien la parte de la ciudad, pero como ahí, mira, ¿cómo recibe combinaciones fuertes con la derecha que sorprende Pitbull Gómez y remata a Chris Loper? Ahí queda, fíjate, uno, dos, ya, porque estás notando la combinación aquí. ¡Oh! Y otra vez la mano derecha por parte de Pitbull, que aguante tiene esta panterita. La verdad que sí ha matado muchos golpes, pero mira, sigue para adelante poniendo presión. Es el estilo mexicano, este timbalense, que siempre ha habido grandes campeones en esta ciudad. ¿Estás cómodamente? Sí, pero en el este de Los Ángeles también son bravos para tirar dos brazos. Vaya que sí, las combinaciones, tres golpes seguidos por parte de Frankie Gómez, y Frankie Gómez te dice, vamos, vete más para seguirte repartiendo ley, ¿no? Ese se lo conectó bien la derecha por encima. Como que se protege ahí, viene la pantera, pero mira cómo lo trastabillé, porque aunque bloquea los golpes, pero pasa, en serio, pues pasa con la potencia que tiene aquí Pitbull Gómez. No más que la pantera como que farronía, ¿no? De repente, cada rato dice, no me dolió, no me dolió. Es la única manera. A la pantera, sí, le tiene que pegar en el cuerpo, le tiene que buscar el cuerpo, porque de otra manera es muy difícil este peleador. Inteligente Pitbull Gómez como amarra cuando sabe que puede que se dio el cuerpo de cuerpo ahí. ¡Ándale! Excelente la combinación por parte de Frankie Gómez, tiene que dar el pasito para atrás, el pasito tum-tum, como dice. ¡Oye, está en la risa en vacaciones, ¿verdad? ¡Oye, está en la risa en vacaciones! Ahora es la panterita, es el que está tratando de hacer, pero también recibe esa cachetada cuajolotera, por parte de Frankie Gómez. Esa mano de Frankie Gómez por encima, es muy peligrosa. Esa mano derecha por encima, se despida la pantera encima, se va conectado, muy potente. Su cuerpo también, es como le conecta, excelente doble combinación de acción por parte de Frankie Gómez. Buscando izquierda, buscando la derecha y después buscando la azotea de la pantera. Vengo la hita, mano derecha, le dice Pitbull Gómez que venga, que lo ataque, para puertete golpearlo con esos volados del cuerpo, bonito, mano derecha. Pero el perro Pitbull cuando le pega le dice, perróname, perróname. Ahora sí, la pantera es el que está tratando de hacer algo, tratando de quitarle un poquito de las piernas y la condición que trae. Frankie Gómez, el hígado se lo va a medir, se lo va a medir, se lo va a medir, porque está conectado, embolado, en forma atenta y muy potente. Ahí hay golpes de riñones, golpes ilegales, por ejemplo la pantera así, pero ahí con los uppers, intercambian, botazón de golpes de parte de Pitbull Gómez. Excelente el intercambio y ahí lo podemos ver, cómo Frankie Gómez lo pone en la punta del guante y después lo pone acá para la derecha. Sí, lo mide, lo mide, pero mira como... ...una cara enfrente, casi en la pantera, así no hay. Poniendo, pero hacemos... Últimos segundos para este cuarto asalto. Hacemos otra pausa, regresamos con mucho más aquí en Boxeo Estela.